Música Esto que hemos denominado el Sur Blues, que es un festival de blues, sábado y domingo, aquí en el centro de congresos y exposiciones Alfredo Bufano, el Bufano Cultural, como lo hemos denominado dentro de este programa, todas estas actividades. La idea justamente es tener dos días con bandas, vamos a estar cerrando el festival con la presencia de la Mississippi, que es una banda ya legendaria y referente del rock y del blues en la Argentina, es una de las bandas nacionales que está celebrando casi 30 años con la música, entonces nos parece justamente importante tenerlos como referentes en esta edición del Sur Blues. Así que yo quiero nombrar la Funes Band, Asio Remy, Rubí Los Blues Deluxe, la banda de conciertos, esto va a ser el día sábado, 21 horas, con entrada gratuita, el domingo a las 21 horas también, aquí en el mismo lugar, cactus, black root, esencia y va a cerrar, como les decía recién, la Mississippi y también justamente vamos a tener dentro de este festival lo que denominamos el patio cervecero con cervezas artesanales, así que nos parece justamente muy importante eso. Este es un festival que hemos replicado, también tenemos el festival de blues ahí en Mendoza, con gran convocatoria, hemos abierto un espacio para el género que la verdad que ha generado mucha convocatoria, bueno, un espacio que antes no estaba, así que aquí hemos podido en la gestión de Diego darle visibilidad y escenario y generar ahí otra actividad cultural en Mendoza y bueno, quisimos, a pedido también de algunos músicos aquí de San Rafael, replicar el festival y mantenerlo también como agenda cultural en lo que sería el bufano cultural, como hemos denominado. En este marco de seguir mancomunados en este trabajo de la Secretaría de Cultura con el ente de turismo y potenciar el bufano cultural, transformándolo en un multiespacio en donde, por ejemplo, este fin de semana van a convivir muchas propuestas, una es el sur blues, también va a estar la feria de la mandala a partir de las 5 de la tarde, también está la muestra de Westerhead, así que, bueno, invitarlos a todos, decirles que la entrada es gratuita y felices de esta transformación del Centro de Congresos Alfredo Bufano en un multiespacio.